Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Todo el equipo técnico de producción listos para llevarles esta ronda informativa. A continuación vamos a ver los titulares que hemos preparado para ustedes. ¡Gracias! Iniciamos con la ronda informativa. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania desarrollaron un desinfectante formulado a base de compuestos naturales que puede disminuir el número de enfermedades transmitidas por los alimentos. Este nuevo lavado desinfectaría mejor que el agua o tratamientos comerciales y sus ingredientes se consideran seguros para el uso en alimentos. Los procesadores de alimentos a veces usan lavado a base de peróxido de hidrógeno o agua con cloro para desinfectar los productos, pero estos no siempre son eficaces. Lavar los productos en casa antes de cortarlos también ayuda, pero la bacteria puede persistir. El nuevo desinfectante podría formularse en un aerosol y ser utilizado por los productores de alimentos, supermercados, restaurantes y cualquier otra persona preocupada por seguridad alimentaria. Las primeras estimaciones dan cuenta de un aumento de la producción de cerezas en Chile en torno al 10% para la próxima temporada. De esta forma se ubica cerca de las 125.000 toneladas. Las exportaciones chilenas de cereza presentaron un crecimiento constante en las tres últimas temporadas. En 2012 y 2013 se exportaron poco más de 50.000 toneladas. En 2013-2014 esta cifra aumentó a 66.000 toneladas. Y en 2014-2015 se colocaron 103.000 toneladas de esta fruta. Esta tendencia está ligada con los aumentos de la superficie plantada y de la entrada de nuevas plantaciones. Sin embargo, se observa cierta variabilidad en estos últimos años originadas por las condiciones meteorológicas. El fenómeno del Niño puede brindar oportunidades de negocio a los agricultores de las zonas afectadas en Perú. Este país está trabajando para cumplir con ese objetivo. Los detalles a continuación. Para hacer frente a los efectos del fenómeno El Niño, en la costa norte de Perú, se reemplazará la siembra de algodón y arroz por la de legumbres y frijoles. Los pastos naturales que crecen en la costa noroeste, como consecuencia de las fuertes lluvias, pueden utilizarse para el engorde del ganado vacuno, ovino o caprino de las zonas andinas. Pasamos a Argentina, país donde se esperan aumentos de los precios de la carne para los próximos días, entre 2 y 3 pesos como consecuencia de la falta de 350.000 terneros que se perdieron en las inundaciones. El último informe de la Cámara de la Industria, el Comercio y Afines de la Carne de la República Argentina, indicó que la carne debería aumentar en 2 y 3 pesos por kilo a la salida de fábrica, por la falta de los 350.000 terneros perdidos por las inundaciones del año pasado. Al escenario se suma que muchos productores comenzaron un proceso de retención de vientres debido al cambio de expectativas en el nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, lo que provoca que haya menos hembras que se manden a faenar. En la actualidad, entre los productores pecuarios de México existe la falta de cultura para vacunar a sus animales, situación que pone en riesgo el brote de rabia paralítica en bovinos. Las autoridades mexicanas piden a ganaderos vacunar contra la rabia bovina. Por ello, se pide un ajuste a los programas de vacunación. Sin embargo, en el sector ganadero del gobierno desconocieron el caso que se registró en la localidad de Tamaulipas. Asimismo, autoridades de salud animal han reforzado las acciones de combate mediante el recorrido de ranchos para suministrar el inmunizante, así como exhortar a los productores pecuarios para que apliquen la vacuna. Acompáñenos a hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. Veamos qué hemos preparado. Al regreso. La patata ecológica en Alemania alcanza las 8.200 hectáreas y se autoabastece en un 75%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!